El domingo primero de septiembre, Cerveza Presidente despide el verano Y llega el yate más lujoso de New York, el Infinity El príncipe Frank Reyes, en concierto No me pidas que eres Frank Reyes Tú sabes que te amé como la Cuatro horas de bachata romántica Hasta que de ti me enamoré Y junto a Frank Reyes, el galán de la bachata José Galán Y el debut mundial de Jay Nath En las mezclas, el gigante DJ Alneudi Todo será el domingo primero de septiembre porque el lunes no se trabaja Taliento del puerto 40 de la 12 avenida y Houston Street En el bajo Manhattan, abordando desde las 6 de la tarde Somos dos payasos Compra tus boletos ahora en Ticketmaster.com La casa del mofongo en BoletosExpress.com O llamando al 888-56187-57 Invita a The New Borough Crew Produce Alberto Cruz Management